La Dirección Provincial de Educación de LOA descartó de plano aplicar el cierre definitivo del año escolar para los establecimientos, cuyos profesores están en paro. Saliendo al paso de los rumores que han circulado en las últimas horas, aclaran que el único ente con el poder de tomar esta determinación es la Secretaría Ministerial de Educación. Sin embargo, no existen los ánimos para implementar esta medida. Por el contrario, la Dirección Provincial de Educación está sosteniendo reuniones con los directivos de recintos educativos para encontrar alternativas que no perjudiquen el año académico de los escolares. Se ha planificado, vamos a conversar con los directivos de los colegios para ver cómo se va a planificar la nueva modalidad de notas que faltan en algunas asignaturas. Hay algunas que ya incluso, fíjate que hemos conversado con algunos, las no te están, no se han subido a plataformas. Entonces, no es tanto como en otras oportunidades que tú sabes que los paros empezaron en julio, en junio. Esta vez creo que tenemos, imagínate el 5 de noviembre y unos colegios estaban cerrando el 5 de diciembre, el 12 de diciembre y otros el 19 de diciembre. Además, la Provincial tiene la intención que los docentes que actualmente están paralizados tengan la opción de ayudar en esta iniciativa, evaluando las asignaturas, colocando promedios de notas y revisar algunos de los problemas que presenten los escolares. Cada establecimiento educacional, a través de su equipo de liderazgo, el director, el jefe de UTP y otros profesionales que están dentro de este equipo puedan ver las condiciones favorables para de alguna forma poder prever la menor cantidad de alumnos que estén en condición de repitencia. La idea es guardar las situaciones respecto a algunos trabajos, algunas evaluaciones. La Dirección Provincial de Educación estará reuniéndose periódicamente con los directivos de los recintos para insistir en buscar modalidades de finalización de año, esperando que el 31 de diciembre la totalidad de los establecimientos tengan los documentos al día correspondiente al 2014.